Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento Cagamos al viento Lento y contento Cagamos al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que vea que rico se siente Y vámonos en tropical Por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Paramo' a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tracos de sangría Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un show de coquito Y como dice Ponzi, vamo' a darle despacito Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú eres un cabullo Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada se falta si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada se falta si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes El de Laila del Encanto Lanzai Pedro Capó Georgie Noriega Red 808 Shadow Towers What?